Un completo análisis sobre el plan de conectividad urbana hizo la ministra de transporte Ángela María Orozco en desarrollo de la 54ª versión de la convención bancaria que se realiza en Cartagena. El mapa de los proyectos que encontró la funcionaria que contabilizan 30, el estado de los mismos y su ejecución, así como las iniciativas que tienen problemas, fueron abordados por la funcionaria ante los medios de comunicación. Lo primero que quiero decir es que esto no es una solución. Esto que yo encontré en septiembre del año pasado cuando hubo la primera crisis es algo que viene de tiempo atrás. Ustedes saben que ahí hay temas tanto de cambio climático como de puntos críticos que se habían venido identificando y no se habían intervenido. ¿Qué hicimos y qué estamos haciendo? Desde que llegamos lo primero que hicimos fue no solo hacer pública toda la información de los dos proyectos, hacer pública las actas de interventoría, por eso sacamos el gestor de proyectos de infraestructura, sino promover las vedurías regionales y promovimos la veduría cuya secretaría técnica ejerce la Cámara de Comercio de Villavicencio, pero que involucra a la sociedad regional de ingenieros, las universidades, los gremios, todos para empezar a dar un debate informado sobre el tema. Es decir, cuáles eran esos puntos críticos, qué necesidades de intervención había y de quién era la responsabilidad. De acuerdo a la ministra Orozco, el reto es continuar, especialmente cuando el gobierno tiene amplio interés en apoyar la labor del campesinado para facilitarles el traslado de sus productos agrícolas sin inconvenientes. Por ello, las vías terciarias están dentro del paquete de prioridades. No, esa primera inversión, como digo, es a corto plazo. El Plan Colombia Rural tiene, el programa Colombia Rural tiene en el presupuesto nacional del 2019, 500 mil millones de pesos asignados. Mantenimiento rutinario con mano de obra con los microempresarios o con los batallones de ingenieros. Mantenimiento con bancos de maquinaria, dependiendo de la necesidad. Este es un tema del siguiente semestre, por eso les digo, esperamos, ya por eso iniciamos el proceso. Estamos en las siguientes 15 días, se hacen las evaluaciones en terreno para identificar el tipo de intervención. ¿Cuál es el reto? En el debate presupuestal que viene, conseguir por lo menos de la nación, un billón de pesos anuales a partir de 2020, 2021 y 2022, pero también estamos allegando fuentes de cooperación internacional. Por ejemplo, ya tenemos que la AID nos han donado 100 puentes metálicos. En las zonas rurales son muy importantes esos puentes metálicos, digamos, pero también estamos buscando otras fuentes de financiación. Yo creo que aquí tenemos que sumar entre todos porque las necesidades son muchas y la nación como Estado no tenía presupuesto para esto desde el año 2015.